Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy muy un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando lo que es la mejor página, cómo trabajarla, cómo poner los links etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda y también podéis mirarlo y son vídeos muy cortos que también podéis son de cómo registrarnos y activar nuestra cuenta cómo poner los links, cómo empezar a trabajarla, cómo promocionar nuestro link, etcétera etcétera podéis echarle un vistazo, debajo del vídeo os voy a dar en link para que se podáis registrar en derrotada crece filial que es la mejor web que vais a encontrar en todo internet y también voy a dar el link para del pod de BRUBY también para que les eche un vistazo BRUBY es digamos es una empresa una página de cashback que es cashback es para que podáis ahorrar en vuestras compras pero aparte tiene una opción que podéis ganar dinero de forma gratuita yo recomiendo que antes que compréis cualquier cosa en cualquier tienda en cualquier sitio busquéis en BRUBY se registréis y busquéis en BRUBY porque porque siempre os vais a ahorrar algo os va a comprar os va a costar igual como en una tienda que podáis buscar en la calle con la diferencia que aquí un tanto por ciento lo va a devolver o lo va a ingresar en vuestra cuenta de cashback eso es muy importante he dicho esto iremos al pod bueno al pod no a la página de BRUBY para que veáis cómo voy a pedir el pago y cuando me llegue os lo enseñaré para que me para que veáis que más que me ha pagado otra vez todos los meses estoy cobrando más menos pero todos los meses cobramos en BRUBY con la diferencia que yo le invito no tengo referido estoy haciendo el solo pero si tuviera referido tiene dos niveles referido y en cada nivel de referido vaya a cobrar el 50% de lo que ellos hagan y hacer lo importante que es meter referidos y con la herramienta de derrotar a crece afiliado lo podéis conseguir fácilmente entonces he dicho esto vamos a ir a cómo podemos cobrar ya estamos dentro de BRUBY una vez que ya hemos no hemos logueado no hemos registrado y lo hemos logueado con nuestros datos vamos a entrar en BRUBY este es el back office de BRUBY si tenéis si queréis saber cómo funciona en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando perfectamente cómo funciona esto y cómo podéis ganar dinero de forma gratuita pero ha dicho esto vamos a lo que iba a cobrar de BRUBY cuando me llegue os enseñaré el pago bueno no me enrollo más y vamos a ir a esto vamos a darle a las moneditas que estáis aquí vamos a darle y como veis aquí aquí hay dos saldos saldo por confirmar y saldo confirmado hasta que no esté confirmado el saldo no podéis cobrarlo el mínimo de cobro es un euro para que lo sepáis y aquí está por confirmar que me quedan todavía 5 1 44 este es el 17 pago 17 que voy a pedir de BRUBY si no me equivoco entonces dicho esto vamos a ir vamos a darle a solicitar cobro una vez que le demos solicitar cobro aquí le doy adquiero todo si ustedes queréis una parte le podéis dar tranquilamente aquí la forma de pago como lo queréis vamos a darle a paypal aquí la contraseña BRUBY que también la podéis meter bueno la podéis meter no que la tenéis que meter vamos darle para abajo y aquí ya le damos a confirmar voy a darle a confirmar una vez que le demos a confirmar vamos a dejar que cargue por aquí que nos ha llegado un mensaje en nuestro correo vámonos al correo bueno espera de que cargue vámonos al gmail en mi correo en contra al correo y una vez que entremos al correo vámonos aquí a notificaciones no me queremos notificaciones pues le damos clave para confirmar la solicitud del cobro vamos a darle y aquí está nuestro nuestra contrase vamos a darle y vamos a otro beba ruby vamos a ponerlo aquí y le dais a confirmar una vez que le doy a confirmar aquí ya dice actualmente se está tramitando su cobre y en menos de tres días laborables lo verás en tu cuenta de paypal hoy es miércoles día 1 de febrero yo me imagino de aquí al viernes lo tendréis en mi cuenta de paypal ya cuando me llegue pues volveré a hacer un vídeo lo juntaré con éste y ya os enseñaré el pago para que veáis dicho esto es lo que yo quería enseñar si no si tenéis alguna duda más queréis preguntar cualquier cosa no lo pone bajo el vídeo bueno amigos ya estamos de nuevo por aquí ayer día 1 de febrero pedí un pago de cuatro y pico de berrubi hoy día 2 de febrero me ha llegado el pago fijarse lo pronto que paga en 24 horas ya me han pagado esta página aparte de poder ganar dinero de forma gratuita también nos sirve para poder comprar y ahorrar un dinero vamos a comprar igual como si lo compráramos en la calle con la diferencia aquí un tanto por ciento no van a devolver en nuestra cuenta de cashback aquí no lo va a devolver entonces vamos a entrar para ver que el pago me ha llegado y ahora vamos a entrar vamos a entrar primero en el correo para ver qué que recibió una notificación 9 menos 20 como estoy viendo aquí ahora soy 41 de barril contra pago de berrubi como estáis viendo aquí de 409 como estoy viendo de 409 fue el pago vamos a entrar aquí en las moneditas vamos a entrar vamos a entrar aquí en movimientos vamos a entrar aquí en cobros y como estáis viendo aquí 409 ha sido mi pago 17 si no me equivoco yo mira fiarse todos los meses estoy pidiendo un pago y todos los meses estoy con esta página poco a poco tenemos muchísimas páginas en derrotada crisis y poco a poco en todas las páginas vamos cobrando ahora vamos a entrar en mi cuenta de paypal y vamos a ver que el pago es real y que me ha llegado sin problema ninguno en 24 horas para que veáis lo buena que esta página sigue pagando vamos a entrar en la cuenta y como estáis viendo aquí 409 el día 2 de febrero a la 8 y 41 como estoy viendo aquí completado pago de berrubi gracias por utilizar berrubi instantáneo tipo de pago motivo esta página sigue pagando es lo que yo quería enseñaros que os enseña cómo se pide en berrubi os he enseñado también el pago y podéis ver todos mis pagos todos los pagos que estoy recibiendo en mi canal de youtube de todas formas si tenéis alguna duda me queréis preguntar algo sobre cualquier página o sobre cualquier cosa que estamos utilizando en derrotada crisis debajo del vídeo que lo podéis poner y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le podéis dar y le podéis dar esto que está para arriba no cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós